Desde el primer momento que se difundió el lamentable suceso del incendio de la cárcel de la Victoria, como dicen, este que está aquí, este humilde servidor de ustedes, y digo humilde servidor porque ustedes me están concediendo lo más valioso que se tiene inmediatamente después de la salud. Que es su tiempo. Entonces, si ustedes me están cediendo su tiempo, yo tengo que sentirme indefectiblemente honrado de que lo están dedicando a nuestro trabajo. Porque en el entorno mío aquí hay todo un equipo de personas que hacen posible esto. Paso entonces a decir, desde el momento mismo del incendio, yo me dije, eso fue barbecue. Ahora, como esto no es sensacionalismo, ni morbo, ni hacer tráfico por hacerlo, porque hay un tema ético, no lo dije. Esperé la evolución de las cosas hasta que se llegara a un punto en el cual yo pudiese decir, eso fue barbecue. Eso fueron elementos de las bandas del vecino país en República Dominicana. ¿Y cuál es ese momento? Bueno, cuando voy en la mañana, veo distintas noticias que hablan de sospechosos, distintos expertos, organismos, derechos humanos, por ejemplo. Y se duda de la versión del bendito cortocircuito, porque hay algo claro. En esa versión del cortocircuito hay un fallo. Usted no puede precisar al vuelo que un siniestro, un incendio se trató de un cortocircuito. O sea, así, llegué aquí, miré, fue un cortocircuito. No. O sea, estamos hablando de que a escasas horas del incendio, ya se había determinado que fue un cortocircuito. La premura delató la excusa. Por no decir que la premura delató la mentira. Pero hoy, ya distintos expertos están hablando de la gran posibilidad de que ese incendio en la victoria fuese orquestado. Fuese provocado por un elemento exógeno de evidente intención maliciosa. Ahora bien, ¿en qué me baso yo para sospechar de barbecue? En dos cosas. Señores, qué casualidad, qué bendita casualidad, que este incendio en esa prisión en República Dominicana se produce a escasos días del caótico incendio que llevó a cabo barbecue en el vecino país. Punto uno. Ese es punto uno, ¿no? Punto número dos. Una casualidad nominal. Y aquí yo llamo casualidad nominal. O quizás casualidad de semejanza icónica. Bueno, al hecho de que aquella cárcel en el vecino país que fue incendiada, esa cárcel tenía la misma presencia social que tiene en República Dominicana la victoria. Aquí todo el mundo cuando dicen la victoria, usted sabe perfectamente a qué se están refiriendo. Pero en el vecino país, cuando hablan de prisión y mencionan el nombre de la prisión aquella cuyo nombre en francés digamos que no me sale pronunciar, bueno, pues es homóloga. Ahí tenemos ya como que dos coincidencias que a mí en particular me ponen paranoico. Me ponen cuasi esquizofrénico. Para mí es demasiada coincidencia en una línea de tiempo tan poco holgada, tan poco distanciada. Es como que bueno, lo hicimos aquí y ahora vamos a dejarle este mensaje claro a nuestros hermanos dominicanos. Estoy siendo sarcástico con esos hermanos. Porque usted y yo sabemos que eso nunca podrá ser. O que eso nunca debe ser. ¿Estamos claros, eh? Pero bueno, entonces señores, eso estaba dentro de mí. Pero no lo dije. Ahora, cuando veo hoy que ya se está hablando de sospechosos y que se está descartando la versión del cortocircuito, bueno, pues ya ahí yo puedo proceder. Y digo, yo no sospecho. Yo estoy convencido de que bandas de ese país, la gente de Barbecue hizo eso acá. Lo tercero, que lo dejé casi para el final, es el tema del fuego como tal. Ahí podían pasar otros tantos accidentes. Pero ocurrió algo que tenía que ver directamente con el fuego. Eso es como cuando, después del lío de que el presidente cerró la frontera y varios supermercados de jabón o varias estructuras de expendio de comestibles y varios trailers también en la frontera aparecieron quemados. Las autoridades dominicanas nunca dijeron lo quemaron los vecinos a propósito en represalia por la decisión del gobierno. Nunca se dijo eso. Pero aquel que ve el hecho y ve esos incendios, ¿qué duda tiene de que fueron los vecinos? ¿Y por qué digo esto? Porque si se comprueba en términos objetivos aquello de lo que yo a nivel personal estoy totalmente convencido, lamentablemente para nosotros el gobierno nunca lo va a admitir. El gobierno nunca va a decir que Barbecue quemó la victoria. No lo va a decir. Ahora, a mí esos dos elementos que ya cité más el factor fuego me da muy, pero muy, pero muy mala espina. Son tres elementos que coinciden tan necesariamente, tan vinculantes para llegar a ese punto. Ahora bien, si allí él lo hizo, o sea, en su país, para tomar esos presos y asimilarlos en su milicia, en su grupo paramilitar, en República Dominicana lo hizo simplemente, o se habría hecho simplemente para medir, testear, qué se puede hacer. Esto es una locura. Ahora, cortocircuito no fue. Se habla de que la cifra de decesos supera con creces lo que oficialmente se ha dicho al momento de la filmación de este video se dice que son que son unos unos once pero gente de allí dentro mandando notas de voz dicen que han de ser no menos de cincuenta. Ahora bien, en la parte final de este comentario quiero revelar lo más lamentable de este incendio. señores, si teníamos miles de personas en la victoria en condición de accionamiento se debe a la cultura a la práctica de nuestro sistema judicial decantar una medida de coerción basándose en prisión preventiva por cualquier quítame esta paja y eso ha de ser así eso ha de mantenerse porque la prisión preventiva es lo que no sólo mantiene el mercado del preso que se convierte en cliente ¿no? en cliente como tal de una mejor cama de que le dejen pasar comida de pagar porque le dejen pasar a la mujer etcétera todo eso ¿no? o viceversa que para todo hay que dar dinero no sólo mantiene ese mercado sino que lo lo hace más grande lo amplía entonces hoy si tenemos cientos de heridos si tenemos decenas de decesos se debe a esa corrupción en el sistema carcelario de República Dominicana en el modelo penitenciario por así decir de que tanto fiscal como abogados y por qué no decirlo hasta jueces y ni qué mencionar internamente en las prisiones todos se benefician de la prisión preventiva porque no me dirá usted a mí que no habrá jueces que para variar una medida de coerción a simplemente presentación periódica no me diga usted a mí que no hay jueces que hasta para eso tengan que recibir dinero y eso vincula entonces a los jueces que son los que deciden a la corrupción del negocio de la prisión preventiva ahí había mucha gente incluso gente que perdió la vida que estaba cumpliendo una prisión preventiva entiéndase que no se le había pasado causa ni condena como se dice y muchos de estos tenían prisión preventiva por hechos confusos en los cuales no se había probado su inocencia debido a la nebulosa en cuestión estoy hablando de gente preso preventivo que estaba ahí pendejamente y que le tocó perder la vida esa es la desgracia mayor del escándalo del incendio de la victoria les recuerdo en la parte final que nuestros espacios están habilitados para la colocación publicitaria de empresas y emprendedores emergentes más de 10 millones de impresiones por mes entre nuestros cuatro canales impolíticamente correcto donde se cae el show también está poco público y el otro canal entre todos suman oiga bien más de 10 millones de impresiones al mes en el 829 741 361 te damos todos los detalles de cómo puedes dar a conocer tu marca y proyecto a través de nosotros al igual como lo hace por ejemplo farmacia medical gbc y lotedon gracias y estamos en pie para el próximo resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361